Vamos con más temas ¿Cuándo te vi por primera vez? ¿Desde qué momento no puedo olvidar? ¿Cuándo te vi por primera vez? ¿Desde qué momento no puedo olvidar? Yo me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Yo me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que me desespero Por eso el sol, solrecito Solrecito Y el sabor Unos dos Solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Desde el momento me hiciste feliz Las pocas son las que pasé a tu lado Las pocas son las que pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que me desespero Yolanda, que me desespero Yolanda, que me desespero Solo espero que me digas que sí Solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Yolanda, que por ti me muero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que me desespero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, que bonito tema Yolanda, que bonito tema